A partir de mañana vamos a conocer un poquito mejor en Almería qué es esto de las licencias Creative Commons, una alternativa al copyright. Va a ser en un festival de cine y mucho más la cita en el Museo Arqueológico con entrada libre. La edición almeriense de Creative Commons se escribe dentro de la red internacional que ya ha recorrido una veintena de ciudades de todo el mundo. El cine es el grueso de esta actividad, también se programan música en directo, talleres, conferencias, teatro y una exposición de artistas almerienses. Porque es un festival que se hace, ya es el sexto año ahora, que se hace en Barcelona. Empieza ahora, dentro de dos meses se hace el sexto. Es un, a partir de Barcelona, Barcelona BCCN que se llama, bueno, seis años atrás. Comienza una andadura del movimiento Creative Commons en todo el mundo. Ya digo que el primero es Barcelona y se ha extendido a lo largo del mundo a más de veinte ciudades. La actividad arranca el miércoles en el Museo de Almería con la muestra Sin Derechos Reservados. También habrá actuaciones musicales como la del grupo almeriense de Dry Modes. Cita mañana en la librería Picasso, la escritora Sara y Santiago presenta su segundo libro, Mi Ángel Oscuro. Hemos estado con ella. Transmitir técnica y sentimiento flamenco por tangos y bulerías. Es lo que hace el bailaor gaditano Eduardo Guerrero en el Conservatorio de Almería, donde imparte masterclass a los alumnos. Guerrero formó parte de la compañía de Antonio Canales y lleva la hierbabuena, entre otros. Ahora ha montado su propio espectáculo que se llama El Callejón de los Pecados. Lo ha presentado en la Bienal de París y de Jerez.